Bueno, en armonía, en armonía que estamos en momentos de rifas, nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador va a hacer una gran rifa, no del avión, pero 100 personas van a ganar 20 millones de pesos. El ayuntamiento va a hacer una muy buena rifa, una muy acertada decisión de nuestra compañera Tania, directora del Catastro, y a petición de muchas mujeres del municipio, su servidor va a rifar una cirugía plástica. Pero, ¿para quién? Por el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, y las bases es que son para pura trabajadora del ayuntamiento. No sé qué opinan, ¿cuáles van a ser las bases? Aquí ellas van a ser las encargadas de la rifa. Bueno, yo creo que aquí habrá una reunión para ponerlos de acuerdo. Pueden entrar personas, vamos a decir, jefas de departamento, a todos. Basificadas, supernumerarias, listas de raya. A partir de ahorita, por su boleto, pasen por su boleto a la sindicatura, y la rifa será el 8 de marzo. Muy bien. El 8 de marzo. ¿Saben? Vamos. Haremos la lista de las chicas de catástrofe, y cantaremos la lista de todas las de catástrofe. Doc, con ella va a ser la traga de los boletos, ¿no? José Luis Joar Mejía, y ya saben, aquí estamos para esperar hasta que ellas, todas las compañeras, todas tienen derecho a entrar a esta gran rifa que nos da, nos está haciendo el síndico Solorio. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!